He aquí mi siervo, a quien elegí, he aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, mi amado, a quien elegí, he aquí mi siervo, a quien elegí, he aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace, mi amado, a quien elegí, haré descansar mi espíritu sobre él, y anunciará el derecho a las naciones, y anunciará el derecho a las naciones. No disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. La caña cascada no la quebrará, la vece aumeante no la pagará, hasta ver triunfar el derecho, hasta ver triunfar el derecho. Y en su nombre, y en su nombre pondrá en las naciones su esperanza.